Como cada mes tuvimos la limpieza al río Paisanos, estuvieron con nosotros gente pues habitante aledaña a las colonias de María Cecilia, del Rancho de la Cruz, que nos estuvieron acompañando y luego pues platicando un poco sus problemáticas que tienen en la zona con temas de seguridad, con temas pues todavía de que se ocupa el río pues para los desechos, para toda una serie de situaciones que pues bueno, hacemos un exhorto a la autoridad municipal para que también nos acompañe pues en estas limpiezas. Me parece que no hay tanto eco por parte de las autoridades, sin embargo pues la sociedad y las colonias, los habitantes exigen la limpieza en temas también de seguridad pública. Bueno, la recolecta para la casa del migrante, alimentos, ropa, alguna situación que la gente quiera aportar a la casa del migrante, pues vamos empezando, todavía estamos en la recolecta y se puede decir está abierta la solicitud a la ciudadanía.